Joder 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 que hay dos Hay la virgen Hombre si aguanta la posición Hostia puta Tan fácil es decirlo como hacerlo A la izquierda Si Hostia 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 Que coño Es esto No le puedo matar Que bien Madre mía que tensión No creo que tenga que estar en el agua mucho rato Con esa Mala pécora Ay que más A cubrirnos Vale Sistema de vida me gusta más este que el del Fall of men Venga pasa Curia Maja Mira que fea que es Por dios Cuando la tenga por ahí detrás Pásale Porque me parece que no hay dos Vamos al ataque Ey Que te he pillado Ascensor automático Hostia Lo habéis visto Venga Han partido por la mitad Hostia puta Por aquí Este es el laboratorio Donde está el viejete Epa Que coño Hace He venido a sacarle de aquí Doctor Es pasiva Teniente Es pasiva Te metes documento Esto tiene mucho pinta Que se puede coger No, no Apresurarnos Nada Hasta que no pille el documento Que hay por aquí suelto No, no Vamos Es pasiva Te metí documento Hijo de puta No Vamos a cambiarlo Oye ¿Dónde tienes Algún documento? Majete Creo que ese se podía coger Pues tenía toda la pinta Pues anda Sigamos recto Humana Hostia puta ¿Qué arma es esa? Vale Por ahora estamos a salvo Por ahora estamos a salvo No Yo creo que sí Uy Como nos encontremos Una mierda De esas máquinas Perdonate Pero he de mirar Todos los huecos Yo soy así Soy así Lo siento ¿Veis? Y así nos dan balas Si no lo tenemos Es pasiva ¿Dónde estás? Aquí estás Eh El linterna ¿Se abre o no se abre? Ahí Es que si no Vosotros no veis Hostia Yo tampoco veo Y nadie ve aquí La virgen ¿Qué arma tienes? Lo hizo en tu frente Hostia puta Me he quedado sin balas Dadme un arma No hay armas secretas Por aquí ¿Y la suya? Que no la da Está Muy claro Ahora Agradecería Un francotirador Pero No lo voy a encontrar Oye Le estoy dando Lo estáis viendo todos Oh Mari Te he pillado Perfecto Vale Las escaleras Son La salvación Yo aún oigo ¿Eh? No sé vosotros ¿Qué marido cabrón? Vale Voy a aprovechar Los muertos De mi bando Para pillar Las balas Y si de paso Ya miro Si hay algún documento Soy un maniático De los documentos Maniaco Un maníaco Oye Oye Ah Hay un gigantón Que majo ¿No? Ahí puesto Me voy a meter Voy a correr Voy a correr Voy a correr Voy a correr A saltar Madre mía Yo creo que me he salvado De la muerte No veo el tema Muy seguro La verdad Desde aquí Le puedo hacer El lío Y a esos dos No sé Voy a subir ¿Qué coño es eso? Parecía enorme Venga Es pasiva Tira para adelante Vale Vale Balas Balas Así me gusta Date prisa tú Cabrón Que yo voy a pillar Documentos Y encuentro No encuentro nada Ahí abajo Es un cañón Pulse Serpa MP47 Es nuestra única defensa Contra los Kraken ¿Ves? Era un Kraken Lo sabía Apártate de aquí Apártate A ver Ahí abajo Ha de estar el arma Pero Vale La huida será por aquí O no Perdona Coño Que tengo la voz así Puta madre Vale Si me dejaras pasar Bloque de mierda Vale ¿Dónde está? No me ha gustado nada Oh Oh Qué arma Madre mía Y tú no vas a bajar Oh Sí Tío Aquí tendría que haber Algún documento Llamadme loco Ajá Está encima De ahí Vale Vale No voy a usar De momento Eso Hostia No ¿Por qué sube el nivel Del agua? Me cago en Usa el cañón Toma Cañón Dispara Cabrón Wow No Me mato Perdón Buah ¿Por qué? ¿Por qué ha apretado ese Tío? Si ahora están bien puestas Las granadas Me cago en todo Lo he apretado Porque se agachaba Así en el Fall of Men Si no recuerdo mal Oh Qué manía Más rara Tío Bueno 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 Yo creo que Le he de meter Cuando Abra la boca ¿Qué pensáis? No Yo he pensado Me lo he pensado Mejor En tu boca Oh Oh Gracias por abrirme El puente Majete Oye Si las furias Dejan Jol Uf Eso tiene una pinta De que te pilla Y te mata De una hostia Que no se la aguanta Las furias Eh digo No No el kraken Aunque el kraken También Vaya De media hostia Y está muerto Si me estaba tirando El aliento Ya me estaba matando De la peste que hacía Sube al sensor Automático Ay Que gaza Más mona ¿Qué ha pasado? Ay Ay Pues vemos el exterior Joder Que vistas Que vistas Que vistas Yo creo que voy a sacarme el cañón Porque Si, si Muy pepino es Pero no quiero No tener el fusil Venga Venga Marikov Se llama Marikov Como se podría llamar Dimitri Eh No se porque he ido por aquí Pero Ya que estoy No hay ningún documento Vamos allá Eh cuando corres Hace como un extraño Así la cámara Ha hecho como Un emborronamiento Se nota muchísimo La calidad del juego O sea El cambio es Espectacular No se de que año es No se con que saga De Call of Duty salió Pero La verdad es que Es claramente Para dar la competencia A Call of Duty Al menos para mi A mi las campañas Me gustan mucho más De Resistance Que de Call of Duty Va Kalashnikov Para adentro Va La batería Let's go Estos son aliados Me voy a meter En la esquina ¿Dónde están los ¿Dónde están los francotiradores Cuando se necesitan? Como que cuando quiera La virgen La virgen Epa Por ahí va una granada Estos son Granadas Perfecto Y por aquí Hay más Aquí Es lo que necesitaba yo No tiene autoamuntado Esto Op Erizo Realmente no me gusta Mucho dejar la bullseye Pero La verdad es que En sitios tan abiertos Como este Va bien Quickscope What? Un VTOL Así que El Call of Duty Se lo ha copiado De Resistance Si ¿Aquí se podrá subir? Estoy muy loco Quiero subir por ahí A ver Y voy a ir Con la linterna Todo el rato Enchufada Ah, de serio ¿No? El que pase primero Bien Munición Aquí no hay nada Más munición Hop Y granadas Si no estás suscrito Le puedes dar al botón Este de aquí Debajo de la pantalla Bien majo Que os pongo Y también podéis pasar Por las listas de reproducción De los Let's Plays Que tengo en marcha Venga chavales Hasta la próxima Y Quanto Quanto Interna Gracias por ver el video.